Los que lleváis mucho tiempo en el canal habréis visto que hablamos mucho de los superhéroes de Marvel y DC. Pues hoy es uno de esos días en los que toca hacer un giro de 180 grados. El vídeo de hoy no va a tratar de superhéroes de Marvel y DC. No, va a tratar de superhéroes rusos. ¿Creíais que habíais visto películas de superhéroes malas de Marvel y DC? Pues esperad a ver esta, que es Droga de la Buena. Una lección magistral de cómo no hacer una película de superhéroes. Hoy hablamos de Zaschitnik... Zaschitnik... Zas... Zaschitniky. Conocida en occidente como Guardians o como se la suele denominar, los Vengadores Rusos. ¡Prepárense, pendejos! La película arranca en una base secreta del Ministerio de Defensa ruso en la que han desarrollado mecas de combate, que hacen strafing mejor que un jugador de Doom. Lo que está viendo es armamento avanzado. Me pregunto para qué querrá el gobierno ruso este tipo de armamento. ¿Está pensando en hacer una pequeña excursión a algún país vecino? ¿Uno que podría rimar con Birmania? El uso de la inteligencia artificial en el ámbito militar no solo nos permite prescindir de recursos humanos falibles. Uuuh, no quieras seguir por ahí. Que igual el ejército se te declara en huelga como hicieron los actores y guionistas de Hollywood. Y eso si la IA no te juega una mala pasada. ¿Has oído hablar de Sky... Demasiado tarde. Aunque en esta ocasión y sin que sirva de precedente, la culpa no es de las máquinas. Las controla el supervillano de esta velada, el Dr. Kuratov. Un tipo que debían querer que pareciera una mezcla entre el villano de Iron Man 2 y el Bane del Caballero Oscuro Risas. Por supuesto. Sin embargo, les queda una mezcla entre Fialtes de 300 y Coto Matamoros. Eso pasa por solicitar el villano por AliExpress. Y además... Calvo, otro malosa, siempre es lo mismo. ¿Y qué problema tiene el doctor con el gobierno ruso? Pues según una secuencia de unos 3 minutos de pura exposición que viene justo después, la película explica que, a finales de los años 40, la Unión Soviética inicia un programa llamado Patriota para llevar a cabo en todas sus provincias experimentos genéticos prohibidos. Así en general. ¡Sí, science! Al cargo del proyecto está nuestro villano favorito, el Dr. Kuratov, en la época en la que todavía tenía pelo. El tío se obsesiona con un proyecto llamado Módulo 1 para controlar cualquier maquinaria, pero es un manta que espanta y no logra dar con ello. Sin embargo, su rival, el Dr. Víctor... no sé cuántos... Triunfa como la Coca-Cola con el programa Superhombre de mejora genética. Como el calvo es un envidioso de mierda y no quiere que el gobierno soviético le quite el curro, tiende una trampa al Dr. Víctor y le roba su investigación. El calvo empieza a experimentar a lo loco y el resultado son unas cuantas docenitas de personas que pasan a mejor vida. Eso no les gusta a los soviets y, fieles a la tradición rusa, mandan hacerle desaparecer. ¿A ti qué hago contigo? ¿Te quemo o te gaseo? Kuratov vuela en el laboratorio antes de que lo atrapen y queda bombardeado por la radiación. La radiación buena, la que da superpoderes y no la mala, que da cáncer y pérdida de cabello. Bueno, lo dejaremos en radiación cero cáncer. El Dr. pasa los siguientes años completando el proyecto módulo 1 y ahora quiere venganza. Como cualquier maquinaria puede ser controlado por el Dr., la única esperanza es encontrar a los sujetos de prueba del calvo que sobrevivieron y desarrollaron superpoderes para que salven a la madre Rusia. Y puede que el mundo. Así, en general. ¿Y quiénes son estos sujetos? Pues cuatro mataos que ni siquiera tienen un nombre chulo de superhéroes, por lo que me vais a permitir que lo renombre yo mismo. Tenemos primero a Cuerpo Escombro, con la increíble capacidad de controlar los piedros y cantos rodados a su alrededor. Tenemos al Soldado de Hacendado, que es una mezcla entre Flash y el Soldado de Invierno, que se mueve a supervelocidad y maneja espadas propias de un anime japonés. Tenemos a Osezno, que parece haberse escapado de Altered Beast, o de una secuencia subida de tono de Baldur's Gate 3. Y por último, y por ello menos importante, tenemos a la joven del agua, con la increíble capacidad de hacerse invisible cuando llueve y de no sentir ni frío ni calor. La invisibilidad en el agua. Pero además mi piel es termoresistente. No tengo ni frío ni calor. Lo que le vendrá de perlas si alguna vez llega la menopausia, ya que estos cuatro campeones de la justicia no envejecen nunca. Como Jordi Hurtado. Tal y como lo he descrito, puede parecer que la historia es algo simple y tópica, pero que tiene sentido. Sin embargo, si analizamos la secuencia de tres minutos, le podemos ver los flecos enseguida. A ver, establece la Unión Soviética experimentos prohibidos, lo que por norma general suelen ser poco éticos y peligrosos. Pero luego se escandalizan cuando pasan a mejor vida varias personas a costa de ellos. ¿Qué esperaban? ¿Hacer experimentos prohibidos seguros? ¿Y ordenar la ejecución sumarísima de alguien capaz de obtener esos resultados? Llamadme cínico, pero dudo mucho que a Stalin le preocuparan unas docenas de bajas si a cambio consiguiera supersoldados anticapitalistas e inmortales. ¿Cómo ponen al frente de los experimentos a Kuratov si al doctor Víctor le salía todo bien? ¿Qué clase de trampa le puso para robar la investigación? ¿La Unión Soviética establece laboratorios secretos, crea gente con superpoderes y luego les deja marchar así de rositas? ¿No les tiene controlados? La puta Unión Soviética pierde el control de los que podrían ser sus activos más valiosos? Esto es de cachondeo. No me extraña que perdieran la Guerra Fría. Fueron gilipollas por encima de sus posibilidades. A eso lo llaman cagarla bien. Fuera de la exposición inicial, la trama sigue dando tumbos. La película presenta durante la reunión a la Nicky Furia de esta historia, a la que ponen al frente del Proyecto Patriota en la actualidad. Un proyecto diseñado para supuestamente crear superhéroes... No, espera, espera, espera. Espera, alto. ¿Han mantenido abierto el Proyecto Patriota aún sin tener a ningún superhéroe ni intentar crear unos nuevos? ¿Cómo? ¿Por qué? Ni siquiera saben dónde están. La primera misión que tiene la Nicky Furia es buscar sucesos extraños por todo el antiguo territorio soviético con la esperanza de que alguno de ellos lo cause uno de los guardianes. Así en general. Lo más seguro es que en lugar de supersoldados se encontrara alguna rareza como el niño murciélago o el tipo que declara que los alienígenas le abdujeron el huevo derecho. No me jones. ¿Todo esto suena estúpido? Pues no es ni mucho menos el único sinsentido que se puede ver en esta película. Se supone que el villano puede controlar cualquier tecnología, pero hay momentos en la película que decide hacerlo y otros en los que no. Algunas veces en la misma escena. Lo hará por aquello del fair play, me imagino. Y entiendo que esos olvidos de Kuratov son la razón de que el gran plan que tiene el ejército ruso para liquidar al malo al final después de quitar el blindaje deflector de su pirulí de la muerte es lanzarle una puta andanada de misiles. A un tío que controla la tecnología le lanzas misiles. ¡Misiles! ¿Este es vuestro plan? ¿Sois más estúpidos de lo que creía? Cierra el pico y siéntate, calvo de mierda. Tendrían más éxito bombardeándolo con unos morteros o con una explosión de P.E.M. ¿No se les ha ocurrido? No. Antes que eso, el Dr. Victor, que está hecho un abuelo, presta su ayuda a Nicky Furia para localizar la base secreta del malo y una vez dentro, estudiar la tecnología de Kuratov aprovechando que está fuera haciendo maldades. El Dr. Victor descubre el punto débil de Kuratov y en ese momento es descubierto a su vez por el calvo en persona, que lógicamente ha vuelto a su base secreta y se la ha encontrado ocupada. Ocupada por el vegestorio, porque a la Nicky Furia no se le ha ocurrido dejar a nadie guardándole las espaldas al señor mayor o ya puestos llevarse la tecnología a la base patriota para mayor seguridad. Menos mal que Kuratov, aparte de calvo, mata muy mal. Si no, el viejo no lo cuenta. ¿Y cómo es que Osezno es capaz de recuperar los pantalones cada vez que los rompe al convertirse completamente en oso? ¿Lleva siempre un par de sobra? ¿O es que usa el rito del talismán dedicado de Hombre Lobo el Apocalipsis? No lo sé. Es un misterio. Podría estar señalando muchos más fallos, pero esto no es el canal random. Creo que esta no la tienen en su colección. Igual se lo podríais sugerir, que hagan un vídeo de esto. Decidles que vais de nuestra parte. Los problemas de esta película no se quedan ahí. Se extienden a... Joder, absolutamente todo. Los personajes son 100% planos del todo. Ni siquiera podemos hablar de clichés andantes, porque para eso deberían tener personalidad como mínimo. Los protagonistas, después de 40 años así viviendo su vida, vuelven a la acción para vengarse del doctor Kuratov, así en general. Bueno, por lo menos los tres hombres. La chica ha perdido la memoria y no se acuerda ni de sus compañeros. ¿Pero usted quién es? Se une a su cruzada para ver si eso la estimula. Su memoria, malpensaos. ¿A qué? Lo más parecido a un desarrollo que llegan a tener cada uno es un momento dramático durante la película, uno en singular. Llega la Nicky Furia a hablar con cada uno de ellos por separado, excepto con la joven del agua. Deben creer que tener amnesia como el protagonista típico y tópico de un RPG japonés es un dramón en sí mismo. El caso es que, sin venir a cuento, cada uno de los tíos vomita sobre ella su respectiva frustración. Se queda bien a gusto y después continúa la película como si no hubiera pasado nada. No se vuelve a sacar el tema en el futuro. Es alucinante, la mayoría de las ocasiones la tía llega, les da los buenos días y le sueltan todas sus mierdas. El ejemplo más paradigmático es el de Osetno. Le cuenta a la Nicky Furia que le cuesta cada vez más retener el control en su forma de oso y que tiene miedo de que un día no vaya a poder regresar a su forma humana. No ha habido ningún momento previo en el que al tío se le haya ido la odia en forma de oso, haya atacado a sus compañeros o a una persona random que pasara por ahí. Tampoco llega a ocurrir nada en el futuro. El tío cambia a su forma de oso sin ningún problema a lo que queda de película. ¿Para qué ha valido este momento salvo para hacer perder tiempo al espectador? ¡No lo comprendo! ¿Y por qué le cuentan todo esto a esta tía a la que acaban de conocer? ¿No sería más lógico que se lo contaran entre ellos que son viejos amigos? En el momento en el que perdí el conocimiento vi a mi hija. ¿Por qué me cuentas tus penas? Meten problemas de los personajes pero no crean un arco argumental en los que los sufran y los superen. Todo queda contenido en esa escena. Creo que ya he mencionado en el canal películas de Hollywood con este tipo de problema. Que básicamente hacen una lista de cosas que tienen que pasar en la película y van ocurriendo una a una sin tener en cuenta la coherencia de la historia. Guardians hace exactamente lo mismo pero peor en todos los sentidos. Con efectos especiales de todo a un euro, actuaciones dignas de un boniato y escenas de acción estática. Escenas de inacción las podríamos llamar. Es una película de superhéroes de Asylum pero de menos presupuesto. El trabajo es peor que convencional. Le cargas a una y a las principales películas de superhéroes de los últimos años y seguro que el resultado hubiera sido más original y menos mecánico que esta cosa. Repite un montón de escenas vistas previamente. Hay una pelea entre el supervillano y los protagonistas en lo alto de una torre la torre protegida con un campo de fuerza derrotan al malo juntando sus fuerzas en un gigantesco Genkidama tienen una secuencia de reclutamiento incluso se permiten acabar la película con la Nicky Furia y los guardianes en un puente para luego ir cada uno por su lado. Hasta tiene una escena poscréditos para una secuela que ya nunca verá la luz. Solo le falta la columna de luz hasta el cielo para ser un cliché con patas. Eso sí, a cambio se permite encopiar a GoldenEye y poner un satélite ruso secreto de la muerte. No aprovechan lo que podría ser único de esta película. Tienden a ser unos superhéroes rusos creados en la Guerra Fría. ¿Qué tal si hacen una especie de goodbye Lenin y los tíos se despiertan al estilo del Capitán América en una Rusia que ya no es la Unión Soviética? ¿Y si la trama hubiera tratado de que tuvieran a un presidente en Rusia un tanto polémico que al saber del antiguo proyecto Patriota intentara reclutarlos para ayudarle a hacer esa ansiada excursión a un país vecino que rima con Birmania? Si la originalidad no es tu fuerte por lo menos puedes hacer que tu película sea entretenida pero es que ni eso. Guardians es una de las películas de superhéroes más aburridas de la historia. Tiene un clímax en el que aparece un oso con ametralladora Gatling que es un puto coñazo. Lo repito de nuevo hay una escena con un puto oso disparando una ametralladora y la escena es un aburrimiento total. Ese es el desnivel de esta película. Esto es una burla. Mi conclusión es que Guardians es de lo peorcito que ha dado el cine de superhéroes. Está completamente vacía de personalidad de originalidad de alma de diversión. Huid de esta película como de la peste. Hay mejores cosas que hacer en la vida con la hora y media que dura esta película como por ejemplo quedarse mirando la pared. Es una mala película pero no de las que dan risa esta solo da pereza. Valoración final Corred insensatos Corred insensatos Corred insensatos y el que dan riso de la otra y el que dan risa y el que dan risa la piedra se manda Oh, los padres no deberían enterrar a sus hijos. ¡Me importa una puta mierda!